Vamos a charlar con la concejal de Cambiemos, de la UCR Cambiemos, Matilde Vide. Matilde, ¿cómo estás? Bienvenida. Bueno, muchas gracias por la invitación. Muy bien. Vamos a charlar de unas cuestiones prácticas para las elecciones del domingo, circuitos electorales también, pero nos trajo alguna cosa interesante que tiene que ver con las capacitaciones para autoridades de mesa, Matilde. Claro, digamos, para pensar los circuitos tenemos que las cosas que son para estas elecciones y las cosas que tienen que ver con lo que deberíamos tener en cuenta para lo que es el futuro de los circuitos. Lo que es para estas elecciones, digo, lo primero a rescatar es que los centros de votación, los 52 centros de votación, siguen siendo exactamente los mismos. Digamos, hoy me pregunto... ¿Quién las paso? ¿Quién las paso? Los mismos, quién las paso. No se modifica nada que tenga que ver en ese sentido. Los cuartos oscuros móviles que me estaban preguntando siguen estando disponibles si van a estar para estas elecciones y solamente hay un cambio en el campus universitario que quedó muy chico para la cantidad de mesas que había en un pabellón, con lo cual en vez de un pabellón van a estar afectando dos pabellones que Luciano Corres estuvo trabajando en esto y que en estos días va a estar difundiendo el mapa, digamos, de cuáles son las mesas que se modificaron del lugar. Ya porque no queda mucho... No, sí, hoy estábamos afinando de saber qué mesas pasaban al otro pabellón con la autorización de la justicia electoral, que fue donde trasladamos la inquietud. Realmente era imposible hacer colas dentro de lo que eran los pabellones de aulas, los pasillos de las aulas eran realmente reducidos, con lo cual era necesario un cambio en ese sentido y los gestionamos y nos habilitaron para hacerlo. Así que esa es la única modificación, después sigue todo igual. ¿Qué pasa con las autoridades de mesa? Digo, habrán visto que cuando fueron a votar había autoridades que no estaban, en dos o tres casos hubo gente, ciudadanos que fueron a votar, que se tuvieron que quedar como autoridad de mesa, con lo que eso implica, de no haber tenido una capacitación previa, de no haber tenido la posibilidad de prepararse. Sí, vieja, vuelvo en 15 minutos. Voy, vengo. Llevo las medias lunas, prepara el mate que voto y voy y no volvió más. No, no volvió más, hasta las 10 de la noche, olvídate. Así que no, en esos casos la verdad que admirable el compromiso de haberse quedado. Que no se pueden negar. No, no se pueden negar, obviamente. No se pueden negar, pero hay, pero se trata de consensuar también, ¿no es cierto? Pero siempre se trata, digo, por ahí a veces los partidos políticos ponemos fiscales, y muchas veces dicen, yo como fiscal me quedo, y siempre entre los partidos políticos ponemos cierta reticencia de que un fiscal partidario asuma esa responsabilidad, ¿no? Así que siempre priorizamos al ciudadano, pero, digo, por ahí hay una persona mayor que estar todo el día ahí, ¿no? Digamos, por ahí es complicado, no es fácil. Y sobre todo si no lo tenés previsto. Y pensemos que en el escrutinio siempre alguna discusión hay sobre si el voto es válido o no es válido, ¿no? Entonces, por ahí tratamos, como decís bien vos, Claudio, de consensuar cuando estamos en la escuela. De que el que se quede más o menos tenga algo de ganas de hacerlo. Así que, con lo cual, todas esas autoridades, que sepan que no son las que están designadas hoy, si vos como ciudadano te quedaste y pensás que entonces vas a tener que hacer el escrutinio de octubre, no es así. Solo aquellos que reciben el telegrama de autoridad. Puede ser que aquel que haya sido, ¿no? Les haya llegado el telegrama. Puede pasar. Pero también puede pasar que designen a una nueva autoridad y les llegue el telegrama. Con lo cual, si no tenemos el telegrama en casa, no presentarnos, ¿no? A quedarse como autoridad de mesa. Entonces, no necesariamente quien fue autoridad de mesa lo va a hacer en esta elección. Exacto. Si no recibiste un nuevo telegrama para esta elección, no vayas. Exacto. El que recibió el telegrama para agosto, sí, y fue, hizo las elecciones, esa persona vuelve a ser autoridad para octubre. Ah, eso no entendía yo. El que recibió en agosto, es el asignado para... Recibido otro. Exacto. Correcto. Pero todas aquellas autoridades que asumieron la presidencia de la mesa, ya sea porque no estaba el presidente y había sido designado vice, o porque fue el ciudadano que se tuvo que quedar frente a las circunstancias, esa persona, para ser autoridad de mesa, tiene que haber recibido un telegrama para las elecciones de octubre. Correcto. ¿Sí? Y para esas nuevas autoridades y para aquellas que les surgió alguna duda en el momento de llevar adelante el escrutinio en agosto, les quedaron esas dudas y no las quiere tener para octubre, hay un espacio de capacitación, que es bastante amplio, porque son dos capacitaciones en dos lugares distintos por día durante toda esta semana, a partir de las 18 horas, y el día sábado a las 10 de la mañana es la última capacitación. Tienen que hacer una sola. Tienen que hacer una sola, la pueden hacer y más o menos dos horas. Que además es paga. Además es paga, con lo cual está bueno, porque se juntan los mangos más, pero además también les da muchas herramientas para poder resolver cosas improístas que surjan en el momento de la votación. ¿Solo para presidentes de mesa? Solo para autoridades de mesa, que son presidente, vice y para el delegado electoral, que generalmente es el director de la escuela, donde se hace el centro de votación, ahí mismo también puede recibir la capacitación. ¿El delegado electoral es el que resuelve si hay un conflicto que no puede resolverse en cada mesa? Sí, tuvimos algunos conflictos ahí con ese tema en las elecciones. Sí, en realidad... Había algunos fiscales enojados. Exacto. Tuvimos algunos inconvenientes sobre el tema de los DNI y cuáles eran válidos para votar o no. Recuerdan que hay un DNI que es tarjeta, que venía con el DNI azul y que dice no válido para votar. Pero hay una acordada, una resolución de la justicia electoral que los pone como válidos para la votación, con el único inconveniente que no dicen el tipo de ejemplar. No dicen si es ejemplar A, B o C. O sea, no sabemos si es el último. ¿Qué nos dice la gente de las capacitaciones, que era con la gente que yo hablaba de La Plata, es que deben solicitarle al votante si puede dirigirse a su casa a buscar la libreta azul que acompañe el DNI. Y en el caso del que el votante no lo pueda hacer, dejar votar igual y poner en el acta de cierre y en las observaciones del padrón que votó con ese tipo de DNI. Esos son los pasos a seguir en el caso del DNI tarjeta, que fue el más discutido. El primer DNI tarjeta, el primero. El primero, claro. Después los otros ya figuran qué tipo de ejemplar es. Otra cosa importante, que creo que lo dijiste vos, no me acuerdo en la última entrevista, o vos lo dijiste, claro, que no sabía. O sea, cuando vos perdés un DNI, hacés uno nuevo, pero después lo encontrás. Y después andás con dos. Exacto. Hay que ir con el último. Exacto, siempre con el último. A ver, ya tenemos otros inconvenientes que hemos tenido, de que el padrón no está del todo actualizado, con lo cual si estás con el anterior, por ahí podés votar igual. Porque dice, yo fui con el anterior y me dejaron votar igual. Sí, lo importante es que en el padrón sea o el mismo DNI que figura en el padrón o uno que le sigue. Correcto. Puede ser uno que le sigue. Nunca puede ser uno anterior. Claro. ¿No? Con lo cual, esa es un poco la norma. Yo me fijé a la hora de ir a votar, porque bueno, me lo robaron. Después apareció, pero yo ya me había hecho el nuevo. Exacto. Entonces tengo los dos. Matilde, ¿te quedás un bloquecito más? Dale. Yo te quiero preguntar, dejémoslo pendiente para el próximo bloque. ¿Viste ese mínimo porcentaje de personas que no votaron dentro de su circuito electoral? Porque la mayoría votamos dentro de nuestro circuito electoral, más cerca, más lejos, pero siempre dentro del circuito. Pero había un porcentaje, que no me acuerdo cuánto era. Sí, 8%. Ah, 8%. Si ese porcentaje va a votar ahora dentro del circuito o no, va a votar en el mismo lugar. ¿Lo contestás en un ratito? Dale. ¿Sí? Seguimos con Matilde Vide charlando de las elecciones, algunas cuestiones prácticas que hay que saber. Matilde, había un porcentaje, la mayoría votamos dentro de nuestros circuitos electorales, dentro de nuestra zona, pongámosle para hacerlo más fácil, pero algunos, por errores de los que armaron los circuitos electorales, no, fueron a parar lejos, a lugares más lejos inclusive que antes. Ese porcentaje de gente, que no era mucha, pero bueno, al que le afectaba era complicado. ¿Va a votar en el mismo lugar? Los padrones no pueden ser cambiados de una elección a la otra, con lo cual todo aquel reclamo que no fue ingresado en las elecciones anteriores, no va a ser ingresado en esta. Bien. No puede haber ningún tipo de modificación respecto del padrón, ni incorporación, ni quita. Con lo cual, el padrón va a ser el mismo y las dificultades para ir a votar serán las mismas para ese porcentaje de la población. Hay que esperar una próxima elección. Hay que esperar una próxima elección para hacer el reclamo y en ese sentido, digo, cuando hablamos de las modificaciones posibles de los circuitos electorales para la próxima elección, que ya tienen que ser pensadas en el corto plazo, porque no es lo mismo una zona, que lo explicaba, una zona de votación determinada, si definimos el centro de votación en el medio o si lo definimos alejado. Eso para la gente que estando dentro del mismo circuito, votó lejos. Y después para la gente que tiene o mal cargada la dirección, por ejemplo, la gente de la calle Fuerte Independencia, que se cruzaron los datos con la calle Independencia de Villaguirre, hubo varios inconvenientes ahí. Y como esas otras cosas, que también es necesario que en el corto plazo se subsanen o vayan siendo modificadas. Matilde Vida está con nosotros. Este no tiene que ver, es el único que no tiene que ver con consultas, pero vale la pena. Dice, hoy se celebra el Día Internacional de la Democracia. María, en este día, eterno reconocimiento al padre de la democracia argentina y nos mandó una foto de Raúl Alfonsín, dice, para vos Matilde. Gracias, no sé quién será el vecino, pero muchas gracias. Bien, le pueden preguntar a Matilde, ¿qué pasa? Con las boletas truchas que andan repartiendo. Ay, ayer nos llegó un mensaje que dice que hay muchas boletas. Sí. Esto, ¿lo están viendo ustedes? ¿Es real? Nosotros tuvimos algunos casos particularmente, justo estábamos comentando ahí en la mañana, de que hayan llegado a domicilios, a cuatro domicilios, en la mañana nos acercaron, a cuatro domicilios boletas de las PASO, ¿no? Con cartas que nosotros repartimos para ahora, exclusivamente para octubre. Correcto. Ayer un invitado nos comentó justamente eso, de la boleta de Cambiemos. Le llegó que en una boleta... Hubo algunos antecedentes, algunos años, en que la justicia electoral lanzó cierta resolución o cierta acordada diciendo que el día viernes antes de las elecciones, dado que solamente se modificaba la fecha, eran válidas igual, porque se reconocía de alguna manera la intención de voto, ¿no? Pero la verdad que estas elecciones son distintas las listas, son distintos los candidatos, con lo cual esa resolución no creo que sea acorde, con lo cual hay que tener mucho cuidado y en todas las boletas de todos los partidos políticos fijarse que sea el candidato que uno quiere, al menos con la fotito, y la fecha. Fundamental saber que... ¿Está la fecha de la elección en la boleta? Tiene que decir octubre de 2019. ¿En qué lugar está? Arriba en el encabezado donde está toda la información de la boleta. Número, nombre, todo eso que es lo que define que el voto sea válido. Correcto. ¿No? Eso para el que lleva la boleta de su casa. Exacto, porque las del cuarto oscuro generalmente tienen cierto contralor... Están revisadas por los... De los fiscales. Correcto. Exacto. Hola, ¿qué pasa cuando en el padrón no está bien escrito el apellido? Dice, no coinciden algunas letras, pero sí coincide el número de documento. En realidad, si coincide el número de documento, el presidente de mesa puede hacerle preguntas a la persona que tengan que ver con su DNI, que tengan que, digamos, que constate que es la persona y dejarlo votar. En el caso más extremo, donde sea un dato trascendental, como todo el nombre diferente, lo que se puede hacer, digamos, es permitir siempre que la persona vote. Siempre el derecho al voto es el más cuidado, digamos. Y permitir que vote, y en algún caso, si alguien tiene alguna duda, va a... No me sale la palabra. Queda consignado... Claro, va a la huella digital. Ah, bien. Se impugna, esa es la palabra. Se impugna el voto, que no quiere decir que no sea válido ni nada. Simplemente te piden la huella dactilar, que sea adjunta a un sobre, y eso luego lo analiza la justicia electoral y define que sos vos. Si alguien está internado y quiere votar, ¿cómo se pide urna? Sí, en realidad, justamente, estábamos evaluando eso, de que las urnas no pueden salir de los centros de votación, ¿no? Si bien hay algunas medidas que tienen que ver, ¿no?, con los derechos de la gente con capacidades diferentes, con la creación del cuarto de oscuro accesible, con el... O sea, que el que está internado no puede. Salvo que la persona pueda trasladarse, no. La verdad, no hay acceso a urna domiciliaria, hace añares atrás, en alguna época eso se hizo, pero la verdad que hace varios años que eso ya no se realiza. Vamos con otra, Matilde, mi hermano perdió el documento hace 15 días, fue a renovarlo, le dijeron que tarda 20 días aproximadamente, por lo tanto, no va a poder votar. ¿Es así realmente? Sí, en realidad, si no está el DNI, no puede votar, ¿sí? Lo que puede hacer es, luego, cuando esté en la lista de infractores, hacer el descargo con la foto del DNI en trámite, ¿no?, y considerando que era eso lo que le imposibilitaba votar y de esa forma no tener la multa. Pero no va a poder votar si no tiene el DNI. Correcto. Un mensaje más que recibimos acá, en realidad es una información, vos ayudanos a interpretarla. Habrá este 27 junto al padrón original, un padrón complementario que incluye reclamos recibidos posterior a las EPAOS, ¿qué será? Ah, no, a las PASO. El presidente de mesa lo recibirá junto al resto de la documentación. No sé qué es esto. Sí, siempre todas las elecciones hay gente que se incorporó de último momento. ¿Se acuerdan que para las PASO también había gente complementaria, que cada mesa tiene que tener 350 votantes, y había ciertos complementos de 351, 352? Siempre a último momento. Sobre todo, digamos, también está la figura del comando electoral, que algunos eran agregados al padrón, no por las autores de mesa, sino tenían que venir ya agregados, y esos cambios de último momento que realiza la justicia siempre llegan así, como el padrón complementario o la persona anexada. Matilde, quedan muchas preguntas, pero se nos acabó el tiempo, así que no falta nada, pero te vamos a volver a molestar. Bueno, por supuesto. Cuando gusten, a mí yo, mientras pueda ayudar y colaborar, más que bienvenido, el derecho al voto es algo que nosotros hemos pregonado desde hace ya larga data, digo, desde el radicalismo, así que encantada de poder contribuir. Gracias, Matilde. Y gracias a ustedes. Matilde Vide charlando con nosotros, el concejal UCR Cambiemos, bueno, ayudándonos a entender y a resolver algunas preguntas que siempre surgen a la hora de las elecciones. Exactamente.